Música Fue el día cuando se conoció que el Papa Francisco autorizó el decreto para canonizar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero después de 30 años de haber iniciado este proceso de parte de la Iglesia Católica Salvadoreña Es una gran bendición para todos, la más grande que podemos imaginar tener un obispo santo, tener un santo del país Y así el pueblo dice Romero Santo, la Iglesia dice Romero Santo y Dios con un milagro lo confirma ¿Qué viene ahora? Pues rezarle para pedirle más milagros Cuánta sangre se está borrando entre nosotros la felicidad y la santidad de este mandato Y es terrible, ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio Son muchos por desgracia, porque este quinto mandamiento entre nosotros que está muy descuidado, pero tráficamente descuidado Muchos de los mensajes de Monseñor Romero a través de sus declaraciones, de sus homilías, no pierden vigencia Hay también siempre en la posteridad, no solo podemos decir hoy Entonces, ¿por qué es actual la enseñanza de Monseñor Romero? Porque mira a la persona desde el Evangelio, desde el mensaje de Dios La figura de Monseñor Romero y su doctrina es una luz para el mundo entero Que, aunque estemos en el siglo XXI, hay tantas violaciones a los derechos humanos Nada hay tan importante para la Iglesia como la vida humana Como la persona humana Sobre todo la persona de los pobres y oprimidos Que además de ser seres humanos, son también seres divinos La voz de Monseñor, del Beato Romero, de San Romero Sigue anunciando el mensaje del Evangelio Ahora, desde los altares Con imágenes de Ever Avant, Luis Alberto López, Noticiero Hechos